Hola amigos de Multimedia, yo soy Lino Arangel y nos encontramos ya arrancando esta temporada de Los Ariel 2023. Y qué mejor manera de empezar que con Francisco Rubio, un actorazo que está en la categoría de Mejor Coactuación Masculina. Francisco, ¿cómo estás? Lino, estoy feliz, estoy feliz de poderme conectar con el público de Guadalajara, con la gente de Guadalajara, porque es la primera vez que esta edición se hace allá y estoy más que emocionado. Creo que todos vamos a echar el corazón por la ventana, no solo la casa, el corazón, porque nos emociona mucho que se haya logrado esta edición, que se descentralicen las cosas, que lleguemos a Guadalajara, poder conectar con más banda, con más público. Y estoy muy feliz y agradecido de que me des este espacio para comunicarme con tu gente, contigo, y de esta hermosísima nominación que es mi primera nominación a Los Arieles y que me tiene con el corazón saltando de emoción y de agradecimiento. Sí, nosotros estamos también bastante emocionados, esperamos que, bueno, nosotros como tapatíos, esperamos que los demás crean que sea una buena edición aquí. Y bueno, bienvenidos. Quería, quisiera empezar preguntándote cómo fue tu acercamiento a Bardo, a la película. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? Yo llegué por un casting, un simple casting que Luis Rosales y su agencia me invitaron a hacer en 2019, como por ahí de octubre de 2019, y que no era claro para qué iba a ser, todo se mantuvo como muy en secreto. Después tuve como varios callbacks a lo largo, pero no había una escena en específico, sino que había unas improvisaciones. Después me empezaron a probar para diferentes personajes, diferentes escenas, y tardamos como cinco meses en ese proceso de casting. Fueron como cuatro meses para llegar primero a los callbacks ya directo con Alejandro, y luego tuve un par de callbacks con él, y pues otros 15 días para definirme que yo iba a interpretar a Luis Valdivia. Sí, justo eso tenía curiosidad, o sea, y es una película como sin tanto, tiene un guión como muy, es una película como muy abstracta, con muchas metáforas, muchas escenas no lineales, y también quería saber cómo fue para ti como actor, ya una vez ya teniendo ese papel, ¿cómo fue? ¿tuviste problemas al trabajar el personaje, siguiendo el hilo de la historia? ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, te cuento que Alejandro no nos reveló la historia, solamente nos daba nuestras escenas, nunca conocimos el guión. La verdad es que yo conocí la película hasta la primera vez que la vi, entonces no sabía de qué iba, lo cual fue muy bello también, porque pude verla como espectador, no solamente como artista que pertenecía a la película, sino como espectador, entonces también la experiencia fue muy hermosa en ese sentido. A mí solamente me dieron mis escenas, y pues mis escenas eran muy claras, porque tenía tanto texto que develaba mucho del personaje, sabía yo quién era este periodista tan sagaz, tan agú, tan poderoso, tan ególatra, tan víctima de los paradigmas sociales y culturales de este país también. Entonces creo que él mismo se develaba quién era a partir de todos estos textos, como pudiste disfrutar en la película, pues era bastante agresivo. Entonces fue muy sencillo saber quién era. Lo que no fue sencillo fue acceder a mis propias oscuridades y ponerle caras a todos estos demonios que necesitaba yo sacar para poder interpretar al personaje. Fue un viaje muy oscuro, pero fue un viaje también divertido, y fue un viaje muy sanador el poder dar todo este vómito emocional y sacar todo lo que de pronto uno lleva por dentro del ser humano, porque todos contenemos esa oscuridad y solamente reconocerla, abrazarla. Y en este caso pues yo decidí también asumirla para poder sanarla y poder ponerla al servicio de mi trabajo. Sí, sí, justo había una escena de la que quisiera que habláramos, que es para mí personalmente una de mis escenas favoritas, que es esta confrontación que tiene tu personaje con el protagonista, con Silverio, que es la confrontación que tienen como en la terraza del bar, que le dice sus verdades a Silverio. Y creo que es más que un personaje confrontando a otro, es como el mismo Silverio viéndose reflejado en todas esas cosas, como este síndrome del impostor que tiene a lo largo de la película. Tú como creador, porque siento que es algo que no solo le pasa a los directores, sino a todas las personas que creen historias o son parte de historias, ¿te llegaste a sentir identificado con Silverio, con estos demonios que se tienen a veces? Completamente, bien lo dijiste, porque como en esta película, como dices, más sonírica, no tan lineal, poética, si te fijas, ese momento solamente es de pronto un imaginario, jamás tienen esta entrevista, entonces son todos los demonios que a uno le carcomen todo lo que uno se puede imaginar. En esta idiosincrasia tan mexicana, donde nos han enseñado a eso, a no ver hacia nosotros mismos, sino a ver los logros del otro, y envidiar al otro, y entonces, híjole, se convierte en una cosa bien compleja, porque bien lo dices, son las fantasías de Silverio, pero también existen esos personajes que te hacen sentir esas incomodidades y esas cosas, ¿sabes? O sea, de alguna manera, esa escena en la terraza es premonitoria del por qué no asistió al programa, porque el programa no fue real, solamente sucedió en su cabeza, ¿no? Pero la terraza puede llegar a suceder, o sea, puede que sí sea real, puede que no sea real, pero si hubiera llegado a verse esa entrevista, eso es lo que, no esa entrevista, esa conversación en la terraza es lo que hubiera sucedido, este personaje que no acepta que el otro triunfe, y el miedo a que tus demonios te carcoman, por supuesto que yo he estado en las dos partes, he sido ese demonio, pero también he sido esa cápsula que imagina estas cosas fatalistas y tremendas, y a lo mejor no sé, es una muy buena pregunta, porque a lo mejor me sorprendo que no me traten tan mal, todos ustedes me han tratado de lo mejor, la verdad, en todas las entrevistas, todos los periodistas que me han tocado a mí, me han tratado muy bien, entonces, justamente son los miedos internos, no lo sé, qué buena pregunta, esa puede ser otra beta, esa puede ser otra beta de los personajes y de la película, y otra, otra cuestión ahí, ¿no? Digna de reflexión, está bonito. Sí, claro, sí, para mí una de las escenas más importantes, y más como, que más te llegan, pues, más profundas que hay. cañón, y que además yo creo que marcaron la película, ¿no? Al final del día, creo que los trataron así a la película, y Alejandro, muchos, mucha crítica, mucha crítica se fue por ese lugar, fue implacable, y fue un poco, siento injusta y dolorosa, ¿no? Entonces, estaba tan mal al ponerlo, ¿no? Él sabía lo que se le veía, así que yo creo que justamente, no sé ni siquiera muchos, cómo se atreven a decir, cuando están ahí reflejando la película, a través de mi personaje, digo, guau, este, no sé cómo hicieron. Sí, justo, y yo como, como espectador, digo, yo no la vi en su estreno en el festival, yo la vi en salas, y, y sí, siento que cuando se abrió en el festival, hubo como toda esta ola de, de periodistas como, comportándose igual que, que tu personaje, como Luis, y, y después vi, vi la película en cines, y dije como guau, o sea, es estar retratando exactamente lo que ya pasó. Por supuesto, completamente, él ya sabía lo que le venía allí, y, y, y se adelanta y lo pone, ¿no? Y es como de, ya sé que me van a tirar, pero pues este soy yo, y este es abrirme mi corazón, y el artista, si no se arriesga, pues entonces, ¿qué, qué sentido tiene, ¿no? Claro, claro. Y ya metiéndonos ya un poco ya en, en los Ariel como tal, eh, tú que ya llevas muchos años en, en la industria, eh, ya estamos en la edición número 65 de estos, de estos premios. Qué bonito número. Sí. Y, ¿has, has notado tú un crecimiento de la industria del cine mexicano en estos años recientes? Pues yo veo una lucha, una lucha por, por que crezca, una lucha por, por la difusión en el cine mexicano, veo un gran cine mexicano, en esta edición especialmente veo, me parecen interesantísimas las películas que se están exponiendo, porque hay un grito de auxilio de sus, de la mayoría de sus protagonistas por romper con los paradigmas que han limitado a nuestro comportamiento social, cultural, religioso, y como seres humanos. Si te fijas, todos, todos están siendo víctimas y presa del, 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 de, de estos estándares que nos han limitado como seres humanos y que, y que el cine justo los está reflejando y se están, están gritando un auxilio, no, vénganme a ver, porque además, pues lo importante que es, lo importante que la gente vaya a ver estas películas para que no se sientan desolados, porque creo que hay un asunto en la sociedad donde, donde, nos sentimos como únicos, como, como que nada más nosotros nos sentimos así en esta, en esta crisis, en esta ansiedad, en esta, en esta vorágine de emociones un poquito negativas que nos están absorbiendo, este, y tan fácil que es ir al cine y a través de estas películas, de este cine mexicano tan bello, que está retratando lo mismo, pues nos podemos congraciar en él y podemos ser vistos, entendidos y culturalmente expuestos para que tengamos una evolución, entonces yo creo que el cine mexicano lo está haciendo estupendamente bien, nos hace falta muchísima difusión para tener este alcance social, y que estas, y que, y que toda la sociedad de alguna manera sane a través de, de la cultura, no, es importantísimo, entonces yo creo que el hecho de que se haya, que se haya logrado esta 65 edición de los Ariel, esta, esta difusión que se está dando es importantísima para nuestra cultura, creo que el cine mexicano tiene muchísimo, sí, 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 sí que ver, muchísimo más que ver. Sí, estoy totalmente de acuerdo, el cine mexicano, sí, se ha crecido en los recientes años, digo, yo, yo veo mucho más cine mexicano que el que veía. La Huesera, Finlandia, el norte sobre el vacío, este, hay, hay historias poderosísimas, la caída, o sea, de verdad que, yo creo que, la verdad, a mí el cine mexicano en esta edición, me impacta más que el cine norteamericano, o sea, son historias sumamente humanas, bardo, o sea, que, que más humanidad que bardo, ¿no? El reflejo tan universal de esta, de este sentimiento, de, de, como dices, de este, este, de este síndrome del impostor, de este no suficiente, de este ser víctima de, de lo que te dicen que tienes que ser, cómo tienes que comportarte, vivimos en una era donde nos están, de, de las redes sociales, y de tantas cosas que nos están sacando tanto de nosotros mismos, nos están alejando de nuestro interior, que, que, híjole decir, ya, basta, vamos hacia adentro, de nuevo, ¿no? Claro, y, particularmente, de, el cine mexicano, en Guadalajara, eh, Guadalajara, ha, ha, pues, ha crecido en los últimos años, y se ha querido como, eh, anunciar como una nueva, como capital, de, de, para la industria de cine, no solo en México, sino en Latinoamérica, y, claro, es hacia donde vamos, ¿qué opinas de todo esto? Uno de los festivales más importantes, ¿no? El festival de cine de Guadalajara, es uno de los festivales más importantes, en México y en Latinoamérica, y, y me da una emoción tremenda, que, que, que vaya a ser esta entrega ya, porque además, este, hay demasiado talento, en, en, en la República Mexicana, y que de pronto cuesta muchísimo trabajo, llegar a la capital, a construir sueños, que, yo creo que ya es justo, que se construyan desde los lugares de origen, porque además, hablarse desde el lugar de origen, le da otra connotación, y otra vida, y otro sentido, al, al, a las historias, y a la cultura, ¿no? Entonces, a mí, yo lo aplaudo muchísimo, y, y siempre seguiré apoyando, este, el cine, en, 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 en la provincia, y donde, y donde se realice, ¿no? Hay, hay mucho talento alrededor de la, en, en, en la República Mexicana, que merece ser visto, que merece ser volteado a ver, por eso me parece bellísimo, que estemos allá, en esta edición ahora. Sí. Pues, eh, te veremos por acá, en, en unas cuantas semanas, en, la edición número 65 de los ayer. Te encantará. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, muchísima suerte. En 10 días nos vemos por aquí, emocionante, ¿no? En 10 días ya, no falta nada. Por aquí, celebrando el cine mexicano, ¿no? Claro. Que yo creo que de eso va, de eso va, de, de eso va esta premiación, de eso va este evento, de, de celebrar el cine mexicano, de darle difusión, de darle importancia, de que se voltee a ver, a nuestra cultura, y de, y de, y de celebrar. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Francisco, otra vez. Eh, y bueno, nos veremos ya, en unos días. Así es. Bueno amigos, esto ha sido todo, eh, yo soy Lino Arangel, para Multimedia GDN. Adiós. Chau. 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 Chau.